La dirección tiene un porqué de ser, así que mucho cuidado. Vámonos a las autopistas 17, dirección hacia el norte en San José. Un poco de tráfico que se mantiene en la región. Al igual que la 280, dirección también hacia lo que es el noreste. El panorama se mantiene con un poco de tráfico en la región. Yendo más hacia el norte, saludos amigos en Haywa. El panorama se mantiene con ligero accidente, especialmente por las autopistas 880, más hacia el norte también. El panorama un poco transitado por las 580. Cuidado al conducir, vamos a tener más detalles de esto al regresar.